continuamos con el cable moviéndose muy lentamente después de haber estado parado dos minutos comienza a moverse muy lentamente el cable como ustedes lo pueden observar allí este lunes 29 de enero de 2024 así está operando el cable aéreo si lo ve a estas horas de la tarde de este lunes 29 de enero de 2024 prácticamente parado las cabinas están oscilando muy lentamente pero ya parece que comienza a moverse un poco más aunque ustedes noten que la oscilación de las cabinas de las cabezas de las cabinas perdón es todavía muy lenta después de haber estado parado el cable los dos minutos esto es normal desde el año 2015 septiembre que arrancó este sistema no ha terminado de pararse ya aumenta la velocidad y se normaliza pues la operación de este sistema lo suspendido afortunadamente cuando ya la gente está llegando de sus lugares de trabajo en la hora pico es cuando menos se debe dañar el cable porque muchos trabajadores siloeños y siloeñas llegan pues de sus lugares de trabajo sigue el cable aéreo así lo va operando de forma normal después del estado para un ratico pero eso es normal desde que se fundó está este sistema no han podido dar con el chiste se para cada rato y así está el cable aéreo siloeño operando normalmente buena noticia